Julio Valle Castillo Amigas y amigos es realmente conmovedor y feliz este festival dúo sobre la música abuelo ¿quiénes son todos esos señores de corbatitas de lazo frente a unas hojas de papel con unos objetos relucientes y raros hijo son los filarmónicos del pueblo con sus instrumentos abuelo ¿qué es eso que ellos suenan y de ellos se levanta y anda y vuela y se mete por las orejas y pasa por el alma hasta el pecho y se queda preso en la cabeza hijo lo que ahora estás ejecutando es una marcha y antes era un bals melida abuelo ¿por qué cuando dicen bals le dan nombres de mujer qué es eso que suena música hijo música no abuelo qué es lo que hace que el kiosco del parque parezca girar como trompo coyote y remontarse hasta las estrellas es la melodía hijo la melodía no abuelo no es la melodía entonces es el compás hijo el compás abuelo ¿qué es la melodía y el compás? la música y el compás y la melodía hijo es la música la melodía y el compás ese señor con una varita en la mano ¿quién es abuelo? es el director del conjunto orquestal y la varita se llama batuta ¿por qué hay unos violines pequeños que se los acuñan en el pescuezo y otros más grandes que los tocan sentados y otros de pie ¿cómo se llaman esos violines abuelo? pues violines y chelo muchacho ¿por qué a los cuellos de los violinistas los llaman brazos? gimen los violines y las cajas parecen los tórax de unos hombres de unos hombres tristes y tuberculosos el chelo es dulce y ronco como la voz de aquella señora delgada ojerosa que han dicho que morirá muy pronto tengo sed abuelo cómpreme un helado abuelo tengo ganas de orinar abuelo estoy aburrido quiero irme a la casa abuelo no me quiero quedar escucha hijo escucha ah esa es y aquella caña que sopla nuestro vecino ah esa es la flauta traversa y su sonido abre las puertas del infierno y aquel instrumento que le tiene hinchado los cachetes al señor trombón de vara y aquel gran sol de metal como se llama abuelo como se llama y hasta buja como una señora de anchas caderas cállate muchacho cállate no abuelo no me puedo callar porque tengo ganas de reírme y de llorar y de saltar por el aire es la música hijo la música y que es la música abuelo la música es lo que puede llegar a Dios y ser escuchado por Dios hijo por Dios que están tocando ahora abuelo una mazurka y ahora un chotis que es eso que suena y resuena y consuela y desconsuela ya se llena y se retira como el mar la música muchacho la música y por favor déjame oír el concierto y no preguntes más gracias aplausos